El juez Marlas Caranzado hoy una advertencia a los acusados de acosar a los diputados del Parlamento por haber fumado porros en los baños de la Audiencia Nacional durante un receso del juicio. Escucha. Puede llegar a ser una infracción administrativa de que en los servicios se está fumando y se está fumando incluso sustancia estupefaciente. Quiero que en este sentido lo dejemos por los días que quedan y mientras ustedes estén aquí, quien sea, para evitar que tengamos que establecer unos controles de ese tipo, que a mí no me gustan nada, se lo prometo. Pero creo que cada cosa, como dije al principio, tiene su lugar y su sitio.